¿Qué es el Departamento de Servicios Fúnebres? Nos pusieron un subdirector y ahora la semana pasada nos pusieron un director, no funcionan acá, están en la sala que pertenecen acá al servicio, pero la sala somos nosotros los que mandamos la sala, o sea, los que estamos a cargo de la sala, que la sala sean a cargo nuestro. Y bueno, un poco la protesta nuestra de los compañeros acá, de los muchachos, es que porque no se nombra uno de los muchachos, se hace dirección el área y se forma como tiene que formarse, porque acá resulta que ponen otra gente que ni siquiera tiene contacto con el tema de los cadáveres, nosotros, es el trabajo nuestro, tenemos que hacerlo. Pero esa gente de la sala, le digo, está para únicamente mantención de la sala, mantenimiento de la sala. Entonces por eso nosotros, la protesta nuestra era poder hablar con el intendente para plantearle todos estos temas, a lo mejor él no lo está sabiendo. Nosotros realmente lo que queremos es que el área del fúnebre sea dirección, entonces todos los muchachos tienen posibilidades a ascender en el escalafón municipal, porque acá hay compañeros que tenemos entre 25 y 30 años de servicio y no tenemos función. Yo tengo una función que es una jubilatura de sesión, pero después los otros compañeros no, y todos hacemos el mismo servicio, o sea, todos hacemos el mismo trabajo. Ahora nosotros molestamos a los vecinos acá con la quema de goma, todas esas cosas, por lo nuestro, ¿no es cierto?, porque es una injusticia. Acá la tarea nuestra es para indigentes, para gente que no tiene cómo acceder a un servicio. Entonces vienen por acá, se les hace todo lo de los formularios, ¿no es cierto?, una declaración jurada, y después nos encargamos de ir a buscar el cadáver, digamos, en los hospitales, clínicas, casas particulares. Vamos nosotros, llevamos la taú, encajonamos, llevamos el cementerio, vamos a la morgue de oro verde, de las otras morgues, ¿no es cierto?, cargamos también todo en estado de descomposición. Es el trabajo, te repito, es el trabajo nuestro. Acá en el área nuestra somos 14, 14 empleados, la administrativa, una chica de las chicas, son tres mujeres, después los otros son todos varones. Música